El Enano Colorado El Enano. El Enano. El Enano. Muy buenos días queridos escuchas. Hoy se ha mudado a nuestro pueblo el nuevo interventor, el Coronel Werner Valerio. El Enano Colorado, póngalo ahí. Che, ¿estás seguro de hacerlo? Decime qué te parece, Quédate quietito y hay esto Atención, los enanos del coronel Valerio Los hemos secuestrado y serán puestos en libertad Cuando quede sin efecto la prohibición De los cierres de los bares a las 10 de la noche ¿Qué haces, Hernán? ¿No te vas a despedir? ¿Qué hicieron, Hernán? ¿Vos te quedás a cuidar a mamá? Hernán, vos siempre tuviste ideas buenísimas Abrí, por favor Voy a dar clase de historia universal Bueno, pero nada de metáforas, ¿no? Sí, señor Así que serían hasta el 12 de octubre de 1492 Cuanto más lejos estemos de contar la historia reciente Mejor para todos Un joven jefe vikingo llamado Yokai Estriga ¿Pero usted qué sabe de historia universal de la humanidad? Si cuando enseñaba historia nacional lo rajaron En Montevideo no está De acá no salió Habrá que sacarlo, entonces Con el comando Mosquitos de Liberación Nacional ¿Y por qué no? La historia nos atrae Para saber desde cuándo el hombre se transformó En este animal destructivo y egoí Ahí saca una foto, dale Nadie en este pueblo puede contar historias semejantes a las de tu familia Nada Yo me llevo a enterar que usted da una sola clase De Colón paseando por la playa el 13 de octubre de 1492 Y usted va a pasar toda la etapa contemporánea colgado de las pelotas Vaya ¿Pero le da la actividad de una sola clase? Pero... Un miguel triumphalmente... Gracias.